Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Vete Romerito, enviarnos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queráis mirar. Hoy os voy a contar cómo gané mil dolaritos extras durante un mes con este sencillo truco de email marketing. No os va a costar nada, es completamente gratis. Lo único que vais a tener que invertir es tiempo, eso sí que vais a tener un poquito de tiempo. Pero, hey, ¿a quién le vienen mal mil dolaritos extras durante un mes con este sencillo truco de email marketing? Te voy a contar todo paso a paso, aunque es realmente sencillo y no vas a tener que hacer apenas nada. Y cuando digo apenas nada, es eso, apenas nada. Sí que te vas a tener que inscribir a varios sitios, no de marketing CPA, sino de afiliados y de CPA, para que realmente puedas generar este dinerito. Quédate hasta final para que entiendas todo el proceso sin ningún problema. Y antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like, porque créeme que este vídeo te va a gustar. Y sobre todo, a que compartas este vídeo con tus amigos emprendedores, lo veáis juntos y lo pongáis en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacerlo funcionar. Y sin más dilación, vamos a ver cuál es ese truquito de email marketing que me ha dado estos dineritos extras por mes. Estamos hablando, obviamente, de email marketing. Te voy a decir unas cositas de teoría y luego vamos a la práctica. La gente que está dentro de lo que es ganar dinero online siempre está buscando cosas. ¿Qué busca? Tráfico, busca generar ingresos rápido, busca buenos constructores, busca cómo sacar buenas keywords, busca varias cosas según el nicho dentro del mismo hacer dinero online. Y hay plataformas que te dan ese tipo de productos. Por ejemplo, vamos a ver estas. Mira, este es Warrior Plus. Es una de las herramientas más famosas que hay para productos de make money online o de hacer dinero online. Si tú te fijas, aquí vienen los top productos. Voy a ver a los top productos durante los últimos 30 días. Y me dice que alguno es Coin, GamePice, AskCashCode, Puzzlebookdomination.coin, Bitshorts, AffiliateOne, Chromalink, ProjectLimless, LiveDesign. ¿Qué hay en común en estos productos? Coin, criptomoneda. GamePice, juegos. AZ CashCode. Esto seguro que es un entrenamiento para marketing de afiliados. Estos son productos PLR. Coin, coin. Más de lo que es cripto. Video Traffic Generator. ¿Ves? Aquí estamos con tráfico. AffiliateOne es para afiliados. Chromalink. Esto es para ganar dinero con una extensión de Google Chrome. Por eso se llama Chromalink. Herramientas de diseño. Puedes verlos tú personalmente. Por ejemplo, vamos a ver a Coin. Set and Forget App. Que nos permite ganar bitcoins. ¿Ves lo que te decía? Lo que es coins. Voy a cerrarlo. Y así cada una. La gente está buscando hacer dinero más rápido, más fácil y con menos esfuerzo. Esa es una de las páginas que está muy bien porque tiene muchos productos todos los días. Si yo me voy a lo que es el Launch Calendar, donde están todos los lanzamientos. Mira, abril del 2022 ha lanzado todos estos productos. Todos estos productos han salido en abril en esta plataforma y más que vienen. Vienen más por ahí. Luego hay otra que es Gibisoo. ¿Ves? Este es Gibisoo. Tú te puedes dar de alta en las dos. No te cobran nada. No te hacen entrevistas. Es simplemente con un correo y se acabó. Y aquí donde dice Find Products. Y tú los puedes poner por fecha de lanzamiento, por ventas, por conversiones, por EPC, por precio, por refunds. Que esto es muy, muy interesante. Y vamos a darle, por ejemplo, por ventas. ¿Cuáles son los productos más vendidos en Gibisoo? Vale. Y me pone Easy Sketch Pro Business. Para hacer dibujos tipo lápiz. Y han vendido 29.500 piezas de este software. ExplaIndio. Lo mismo que este. Exactamente igual. 28.000 productos. Key Search Starter. Para encontrar palabras clave. 28.000. Zapable. 18.000. Videorobot. Este también es para hacer chatbots. 18.000. Animaton Studio. Fíjate. Uno, dos y tres para hacer animaciones y para hacer vídeos, pero de estos que parecen dibujos animados. De Commission Machine, de Michael Cheney, muy conocido este hombre. Doodle Maker, otro para hacer más imágenes. Son cuatro ya que tenemos que se dedican a lo mismo, a hacer dibujos, a hacer vídeos tipo sketch. Fanpage Money Method, es decir, monetizar tus páginas de fans. OctoSuite, es un constructor de páginas. Videopal, son más vídeos. Advert Suite, para espiar anuncios. Escribble. Y así, tú vas a encontrar un montón. ¿Ves? Hay muchos. ¿Qué tienes que hacer tú para promoverlos? Te metes y pruebes aprobación. Lo mismo aquí en Gibisoo. Si me voy nuevamente a lo que es Affiliate y a ofertas, por ejemplo, las ofertas de hoy, ven el Pulse Score. El Pulse Score es cuán queridos son esos productos. Vamos a dejarlo por Pulse Score. ¿Ves? Las que están en verdecito, yo ya las estoy promoviendo. Dot Coin, por ejemplo. Bit Shorts. Yo simplemente le doy a Request y ahí ya me dan los enlaces y se acabó. A mí me gusta mucho el Refund Rate porque veo cuántas veces lo han devuelto y yo me pido los que no hayan devuelto. Está claro. Mira este, por ejemplo, de Click Engine. Está muy bien. Ha vendido más de 3.000. ¿Por qué? Es tráfico. Esto es tráfico. Tiene 0% de devoluciones. Está muy bien. Esto está genial. Si yo le doy a Request, le doy click a Request y me dice, viene el Funnel Map. Yo puedo ganar la mitad, 50%. Está baratísimo, a 4 euros para empezar. Pero luego tiene un embudo bastante interesante, 14, bla, bla, bla. No es tema de este vídeo. El tema de este vídeo es que me puedo dar de alta aquí. ¿Ves? Le voy a poner a Request Approval y me pone aquí. Le voy a poner, I love to promote your amazing product to my MMO. Para que sepa que es de MMO. Community. Thank you in advance. Listo. Y la pido. Ya me la dará o no. ¿Ves? Success. Han enviado la petición al vendedor y ya me notificarán. ¿Qué intento decirte? Que la gente busca estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¡Dárselas! Tenemos que darle lo que están buscando. Por eso nosotros vamos a los que son los más vendidos, en fin. Y aquí en Jibisu, también los más vendidos, etc. ¿Qué vamos a hacer? Hay muchas formas de vender estos productos y ganarte un extra, sin promocionar uno por uno. Y eso es lo que yo hice. No voy a promocionar uno por uno. Hay páginas tipo Linktree, que ya sabes que son páginitas, micropáginas. De estas hay un montón. Y tú puedes poner aquí varios enlaces. ¿Qué enlaces? Pues estos, los de los más vendidos. Ya sea de Jibisu o de Warrior Cruise, de Hotmart, de Clickbank, de donde tú quieras. El caso es centrarte en un nicho, en un solo nicho. Si estás en el nicho de dietas, por ejemplo, tú pones mejores productos para adelgazar con dietas. Mejores softwares para trackear tu ingesta calórica. Mejores dietas para bajar comiendo carne. En fin, hay diferentes cosas. ¿Qué tienes que hacer? Una landing. ¿Cómo la vas a hacer? De ese tipo, yo voy a usar System.io porque es muy fácil y es gratis. ¿Ves? Esta que se le doy a Pricing. Abajo te voy a dejar los enlaces, no te preocupes, para que tú puedas ver todo el video sin estar mirando las páginas al mismo tiempo. Viene una versión gratuita de cero al mes. Empiezas gratis. No te van a pedir tarjeta, no te van a pedir PayPal, no te van a pedir nada. Únicamente tu correo electrónico. Start for free. Correo electrónico. Suficiente. Y tienes todo esto. Sobre todo tienes emails, 2000 contactos, envíos ilimitados. Y tienes un montón de cosas más. Bueno, yo voy a trabajar con esta y voy a hacer una landing rápido con algunos productos que hemos visto. Esta es mi cuenta demo. No tengo solamente estos funnels porque hay un límite y el límite son tres embudos. Llevo dos. Voy a hacer ahora el tercero. O diez páginas. Si yo, por ejemplo, aquí tengo tres páginas y aquí tres, ya son seis. Y me quedarían cuatro páginas. Bueno, voy a crear y le voy a poner Build Audience. El nombre va a ser, fíjate, fíjate lo que voy a hacer. Me voy a poner Best Traffic Software on Jibisu. Y aquí me van a aparecer los mejores softwares de tráfico que están ahora mismo en Jibisu. Esta, por ejemplo, SERP Clicks, BS Advertising Softwares, Autocredit B1 Traffic Generator. Este es uno. 100% tráfico gratuito. 100% tráfico gratuito software, afiliado de información, da, la, la. Finch Tweet, Inteligen Automate Traffic Software, Traffic Graver Software, Free Targeted Traffic Software, Viral Traffic Plugin. Como ves, hay un montón. Si yo quisiera buscarlos en Warrior Plus, pues aquí le doy WP, bueno, Warrior Plus. Y ahí está el mejor software que se está vendiendo en Warrior Plus. De Best Traffic Metodo en Warrior Plus. Mira, hay un montón en Quora, te están diciendo más cosas. Hay muchas formas de encontrar buenos productos. Me voy a System, voy a crear uno y le voy a poner Best Traffic Software. Lo voy a poner ahí. Voy a poner dólares, aunque no voy a vender nada. Lo voy a dar a crear. Y me aparecen dos paginitas. Esta y esta en automático. Voy a crear la primera. Voy a elegir una página cualquiera. Esta está bonita porque está en negro y me gusta. No voy a perder tiempo en esto, así que le voy a dar a seleccionar. Y te voy a decir cómo la puedes hacer muy rápido. Y aquí le voy a poner Best Traffic Software. Y aquí le voy a poner Traffic Software. Listo. Al botoncito verde, si no, no se guarda. Y le voy a dar a editar con este botoncito. Lo que no me sirva, lo voy a quitar. Esto, todo esto, completito no me sirve. Así que lo voy a quitar. Fuera. Esto, de aquí abajo, es bonita esta página de cripto. No me sirve, lo voy a quitar. Fuera. Esto no me sirve, lo voy a quitar. Fuera. Solo quiero muy poquita parte de la página. Fuera. Otra opción sería empezar desde cero. Pero bueno, si ya está la página hecha. Fuera. Ahora te voy a decir lo que vamos a hacer. Mira. Y aquí vamos a poner. Ya que hemos buscado aquí. Voy a poner nuevamente mi búsqueda. ¿Para qué? Porque voy a poner cualquiera de estas descripciones. Por ejemplo, esta. En Just One Click. Ahí. Control C. Y me voy a ir a mi página. Y lo voy a poner aquí. Esto me lo va a destrozar en cuanto lo pegue. Me lo pone en negro automáticamente. Lo voy a seleccionar todo. Y me voy aquí. Y lo pongo en blanco. 100% free traffic for Tom traffic site. En Just One Click. Y aquí vamos a ponerle. Y le voy a poner. Esto lo voy a quitar. Fuera. Aquí el mail. Y aquí le voy a poner. Notificame primero. Esto fuera. Ok. Esto fuera. Eso es. Ya está. Aprende. Learn. Aquí. No vamos a ponerle. Le vamos a poner. Discover. Discover about 10. Bla 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 bla. Esto lo vamos a poner un poquito más grande. Esta 18. Lo vamos a poner a unos 24. 24. Bien. Listo. Tu email. Y notificame primero. Se acabó. No le voy a hacer nada más. La voy a verificar que esté bien en móvil. ¿Ves? Aquí le voy a dar clic al móvil que está aquí. Al iconito. Bla 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 bla. Perfecto. Se acabó. Y me voy nuevamente aquí. ¿Qué va a pasar cuando le den clic a Notify me first? Nada. Nosotros nos vamos a quedar con su correo. Y van a pasar a la siguiente página. ¿Ves? Dice Send form to the next step. Y en el paso siguiente. Esta la voy a guardar. Me voy a ir. Y en el paso siguiente. Esta. Voy a elegir esta página. Por ejemplo. Le doy a seleccionar. Para irme rápido. No quiero perder mucho tiempo en esto. Y vamos a ponerle aquí. Y en 10 traffic software. Y aquí lo mismo. 10 traffic software. Al botoncito verde. Para que no se me pierda. Le doy al botón de editar página. Y en editar página. Voy a quitar esto. Le voy a poner gracias. Y aquí le ponemos. Below. En lugar de here. Ya está. Bla 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 bla. Y aquí voy a poner botones. Simplemente. Esto lo voy a quitar todo. Porque no me interesa. We love to provide provide you. Y vamos a poner botoncitos. Solo botoncitos. Aquí puedes poner más llamadas a la acción. Pero bueno. De momento. No vamos a ponerlo. Así que. Voy a quitarlo. Fuera. Ok. Fuera. Vamos a hacerlo estilo link tree. Esto. Fuera. No lo quiero. Lo vamos a dejar. Y aquí voy a poner botoncitos. Me voy aquí a los elementos. ¿Dónde está este botón? Aquí. Este botoncito. Lo voy a hacer todo lo grande posible. Así que. Vamos a ponerle. Full width. Y vamos a ponerle. El texto. El texto. De nuestros productos. ¿Qué productos? Los que hayamos sacado de aquí. Por ejemplo. Profil made. Que es para tráfico. Y en el botoncito. Voy a poner. Profil made. El subtexto. Lo puedo quitar. O lo puedo dejar. Instagram. Traffic free. Por ejemplo. Porque sé que es para Instagram. ¿Qué va a ser el botoncito? Le vamos a poner. Open URL. ¿Qué URL? Pues la nuestra. La de Yibisu. Esta de Yibisu. Yo tengo que pedir la aprobación. Así que. Como no la tengo ahora. Me voy a inventar el enlace. Y el enlace. Vamos a poner que sea. HTTP. S dos puntos. Pues. Doble diagonal. Y vamos a poner. Betiromerite.com Por ejemplo. Y este. Lo voy a duplicar. Y 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 así. Hasta diez botones. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez botones. Los softwares que yo le he prometido. ¿Qué va a pasar? Que voy a quedarme con sus correos. Y además. Voy a generar ventas. Cuando lleguen a la página de gracias. Súper bien. Esto es. Súper bueno. Le voy a guardar los cambios. Tú tienes que poner los enlaces correctos. Esto yo lo puse para rápido. Porque si no el video va a ser eterno. Pero tú. Lo haces correctamente. Me voy a salir. Y en Automation Rules. Yo podría poner. Una etiqueta. Pero como ya tengo usado esto. Y las etiquetas son. Muy pocas. En el plan gratuito. Bueno. Pues no importa. Me va a llegar al suscriptor. Y se acabó. Y ahora voy al tráfico. ¿Cómo consigo mi tráfico? Bueno. Pues el tráfico. Me voy a ir a una página. Que se llama. Milesy. Y desde ahí. Voy a empezar a trabajar. Es esta. Milesy. Tú simplemente. Te suscribes con el email. Le das a Join Now. Confirmas el email. Y ya estás dentro. Yo ya estoy dentro. Voy a ir ahora. Cuando confirmas el email. Llegas a esto. Gracias por venir. Por unirte Laura. Por favor. Toma tres minutos. Te van a vender algo. Yo me voy a ir a Insta abajo. Y le voy a decir que no. Gracias. ¿Ves? Aquí. No. Gracias. Fuera. Y me dice. Wow. Bla bla bla. Estamos muy orgullosos. Bla bla bla. Bla bla bla. Me van a seguir vendiendo algo. Le digo que no. Y aquí. Me dice que tengo un cupón. Entonces. Me voy a ir más despacio aquí. Me dice que tengo cero créditos. Para gastar. Cero. Pero que tengo el botón súper. Para tres créditos. Entonces. Le voy a dar clic. A copiar. Y lo voy a pegar. También lo puedo escribir. Pero bueno. Es más rápido así. Y le voy a dar a Readin. Ya estamos aquí. Y le voy a dar a Send Mail. Y en Send Mail. Dice. Que para enviarlos. Simplemente tengo que rellenar. El Subject. Es decir. El asunto. Y el cuerpo. Y el enlace. Lo tengo que poner. Donde dice. Message URL. Puedo ver el tutorial. Pero no voy a ver el tutorial. Simplemente. Voy a enviarlos ya. Ya podemos enviar nuestros emails. Como tenemos tres mil créditos. Bueno. Pues tenemos tres mil personas. Y aquí. Vamos a poner el Message Subject. Y vamos a ponerle. Get Free Traffic. With. This. Amazing. Software. Listo. Y aquí. Vamos a ponerle. Una descripción. También muy sencilla. Mientras. Más corto. Mejor. Máximo cuatro líneas. Me voy a ir nuevamente. A Google Translator. Y voy a poner el siguiente texto. No se puede. Más corto. Tético. Y pon. En marcha. En software. Oye. Listo. Así. Le voy a dar clic. Me voy a. My List. Listo. Y aquí. En la URL. Voy a poner. La paginita. Que acabo de crear. Le doy clic aquí. Le doy aquí. Y fíjate como es muy bonita. Veteromerito. Traffic Software. Que esté todo alineado. Dice que pueden mandar hasta tres mil cien. Las voy a mandar todas. Le voy hacia abajo. Y simplemente le voy a dar. Send. Eso es todo. Para conseguir los resultados que te he puesto en el video. Yo. He creado diez cuentas de correo. Y he enviado todos esos correos. Para tener esos resultados. Así. Me quedo. Con gente. Que compra. En. Esta página. Ya me voy poniendo yo. Mis suscriptores. Y en esta. En el back end. Voy a ganar dinero. Con todas las ofertas. Que les he puesto. Tanto de Jibisu. Como de Warrior Plus. Incluso. Algunas. De CPA. Como ves. El proceso es muy sencillo. Lo único que tienes que hacer. Es investigar. Lo que se está moviendo. En tu nicho. Y empezar a promover. Con este tipo. De listas. Bueno. Marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este método. De cómo puedes ganar. Un extra. De al menos. Mil al mes. Con este simple. Truquito. De email marketing. Mientras más correos. Envíes. Más rápido vas a generar estos ingresos. Y además. Te vas a quedar con una lista de emails. Muy buena. Con la cual. Vas a poder seguir ganando dinero. Como ves. Esto no tiene fin. El email marketing. Es súper súper bueno. Para generar ingresos. Dentro del marketing online. Marketer. Lo dejo hasta aquí. Te agradezco mucho. El tiempo que has tomado. Para ver este video. Te envío un abrazo muy fuerte. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.